aquí estamos ya subiendo ya al pan de azúcar ahí podemos verlo las pisadas de la demás gente que viene poca gente que puede venir para acá y ahí les voy a mostrar un mojón que es un mojón estas piedritas ustedes ven aquí que parece hay una encima de una de cada una vez esto le dicen mojones y es una guía para que uno haga el pan de azúcar hermano yo creo que nos metimos más anteriormente teníamos que subir por aquí mira 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 también bueno no lo hicimos bien porque nos metimos por allá o por aquí viste ahora subimos por aquí sí 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 cómo no ahí vamos ahí vamos señores ahí vamos del hermanito que usted puede ánimo aquí nos emparejamos señores aquí nos vamos a emparejar manos porque porque vean la cumbre como se nos ve vean cómo se nos ha dado la cumbre allá arriba señores así así vamos pues lo que está esto vean el barranco que hay y no solamente es que hay mucha arena hay mucha arena que que te rebala pues por eso que da vértigo y da miedo porque si usted se cae no quiero ni pensarlo este de verdad que esa es nuestra cumbre señores recuerden que somos red y césar hermano viajero suscríbanse al canal dile algo hermanito que se suscriban al canal vale para que sigan viendo y cuando vean este vídeo denle like comenten es para ustedes este vídeo aquí todo el mundo no hace esto ustedes ven gente hoy haciendo cola haciendo esto no es fácil no es imposible pero no es fácil tampoco pues así que apóyennos en el canal señores no sean pichirre ahí vamos pues seguimos seguimos estamos haciendo cumbre prácticamente a mí me dio mucho vértigo mira cómo se ve esto casi se ve como como un paso de las cabras locas y me asusté mucho yo allá está la cumbre yo espero poderla hacer de verdad que tengo súper miedo porque se ve como muy la arena es como muy que se rebala sabe tú pisas y como que buscas caerte entonces da miedo pues no sé ustedes pero mira si alguien se cae está donde vaya a tener o sea es súper lejos sí ya lo vi ver que así vaya hay un camino mira allá hay un camino sí sí pero también se ve como como tenebroso pues porque mira allá se ve el camino no sé si bajamos y hacemos el camino o seguimos este hermanito yo creo que este está bien si lo podemos hacer vamos a seguir este mi hermano y yo hasta llegar a la cumbre yo estoy más chorreado que bueno pero esto es son los gajes del oficio el que inventa hacer cumbre y le gusta la montaña tiene que aguantársela ok no voy a grabar por los momentos para que porque si grabo tengo mucho miedo de que me vaya a arrancar así que nos vemos más arriba chaito ahí viene mi hermano para acercarse un poco más a la cumbre yo tuve que guardar el teléfono cuando no puedo puedo seguir grabando porque da miedo uno se puede arrancar vean cómo se ve allá abajo estoy pensando es de bajada quiero llegar a esa cumbre esa es mi meta igual que la de mi hermano y ahí vamos pues ahí vamos vean cómo se ve todo esto el paisaje allá hay más lagunas vean mira hay una laguna dos y tres lagunas no hay cuatro hay una chiquitita allá no sé si la pueden ver se las voy a mostrar vamos a ver si puedo hacer un poquito el zoom ahí se ven las lagunas hay tres lagunas vean cuatro porque hay una chiquita pero no se ve muy bien hay tres grandes no hay más allá arriba está otra una dos tres cuatro así una pequeña allá hay otra laguna vea allá también hay otra ahí hay dos ahí hay dos más seguimos voy con mi hermano voy a dejar de grabar porque no puedo grabar y subir si se dan cuenta ya nos está agarrando neblina vean la cantidad de neblina que nos está agarrando ya llegamos ya hicimos la cumbre vamos a estar ahorita en las piedras y eso no se puede ver porque ya bajaron neblina ya vamos a llegar hasta aquí te avisamos cómo bajamos ya llegamos a la cumbre recuerden que somos rey césar hermanos viajeros suscríbase denle like denle gustar bueno gustar denle like compártanse ya como estamos en la cumbre hay mucha neblina y no se ve mucho si ustedes se dan cuenta todo ese humo que ustedes ven ahí es neblina ven ahí es la cumbre aquí es donde llegamos vean vamos a caminar ese especifico ven ustedes ven esta piedra viene siendo la cumbre o sea que lo que da miedo yo déjenme decirle así que si usted de verdad tiene miedo y vértigo como nosotros no lo haga vea el vídeo y confórmese con ver el vídeo acércate hermanito qué quiere decir aquí ah creo que no es la bajada porque no es la cumbre si si la primera bajada que es la menor técnica es sabes los nervios en la bajada no voy a grabar no voy a grabar nada porque es peligroso y hay que tener mucho mucho guáramos y hay que agarrarse podemos llegar a la bajada así que quiero mostrarles a ustedes cómo es la bajada se la voy a mostrar ven aquí estamos en la cumbre del pan de azúcar aquí nos agarró la neblina y de verdad yo estoy chorreado porque tenemos que bajar todo esto ustedes se dan cuenta y está haciendo mucha brisa también hace mucha brisa estamos mostrando que hay ya comenzó la neblina nos está agarrando la neblina aquí hay otra montaña ya este la cumbre donde nosotros llegamos al pan de azúcar estoy mostrando todo este barranco para allá vean mira la cantidad en la neblina que hay hay mucha brisa muchísima brisa vamos a bajar pues vamos a dejar de grabar porque no puedo grabarle bajada porque es peligrosísimo pero hay mucha brisa hicimos cumbre yo me siento muy feliz bajaremos vamos a bajar manu vamos a bajar ya que está bueno por hoy ya es tarde y se nos agarró de noche entonces nos vemos en la bajada chaito chau pues aquí nos encontramos bajando ahorita bajamos de culo así literalmente bajamos porque sentados porque vean que esta es la cumbre que acabamos de hacer ustedes la vieron esta que está ahí bueno un poquito más arriba es la cumbre usted la ve así de fácil pero no es tuvimos que bajar sentados y nos toca todavía bajar sentados para que sepan nos toca nos toca sentados un poco como voladero nos está ahí está allá arriba nos agarró una neblina horrible allá arriba nos agarró la neblina pasando esta montaña y no sabía nada pero ustedes vieron el video por internet que nos despedimos porque pensábamos que no iba a poder seguir grabando la neblina agarró la neblina la neblina se llena de pura neblina y uno no ve nada y uno se asusta pues pero tenemos que bajar, seguir bajando antes que la anelina nos agarre porque aquí se come la anelina y uno no ve nada, y no solamente aquí sino así de más abajo así que hay que moverla porque nos toca bastante que bajar y bastante que regresar vean la brisa que se respira si de verdad que pensábamos que no íbamos a hacer cumbre nos asustamos muchísimo porque no es fácil no se asusta así que seguimos bajando en este momento seguimos bajando que es bastante la neblina ha bajado bastante y por eso estoy grabando me atrevo a grabar porque la neblina ha bajado bastante después de haber hecho cumbre ahí está mi hermano les estoy mostrando nosotros hicimos todo esto allá arriba vean todo lo que les estoy mostrando de repente se atraviesa la neblina y de repente deja de de aparecer entonces les estoy mostrando este pedazo pero más abajo no creo porque hay mucha como se dice muchas esto las piedras uno se rebala demasiado y no puedo grabar porque es muy peligroso siento las piernas un poco engarrotadas para que sepan me están doliendo un poco y siento como encalambrada ¿sabes? casi siento las piernas pero bueno tengo que tener valor y seguir porque aquí no me voy a quedar yo en este cerro en este pico ¿cómo se siente hermano? cansado, butado sí, verdad mi hermano se rompió con una piedra sí quito unos pedacitos ahí yo me siento un poco encalambrado hermano viste las piernas buscan como encalambrarse hemos terminado de bajar hasta la puerta de allá sí, sí acá hay alguna comer y ahí sí le damos para abajo sí, sí y nos comemos una galletita un chocolatito o algo me siento como como sin fuerza ¿sabes? nada fácil falta bajar y bueno ya después del recorrido ya es más fácil pero mire todo lo que hicimos que allá arriba me revalé varias veces hasta que se me cayó el teléfono bueno seguimos bajando voy a dejar de grabar por seguridad vean como se ve todo esto aquí yo le mostré hace rato todo eso vean como se ve bueno bueno por seguridad voy a dejar de grabar nos vemos abajo ya voy yo ahí va mi hermano vas tú de culo ahí va se te cayó pero yo lo agarro ahorita sigue sigue aquí hay que bajar de culo para que vean vieran para que ustedes vean de culo no es hablando de mentira porque si usted lo ha separado se arranca señora la negrina de repente se aparece ahí está mi hermano seguimos bajando y todavía estamos bajando del pan de azúcar si se dan cuenta ya cada vez hay más neblina ya no se ve la cumbre para nada claro la dejamos bastante atrás pero todavía estamos en bajada a la base desde como empezamos a subir vean la neblina no se ve nada bueno esperemos pedimos al universo que abajo se nos aclare y que podamos regresarnos porque a veces la gente se pierde aquí porque no ve nada entonces ya nos agarró la neblina la tarde esperemos menos mal que mi hermanito cargamos linternas de cabeza y bueno ahí vamos hermanito bien cansado reventado pero llegamos a la cumbre a usted le mostramos la cumbre y ahora vamos de regreso pues no es fácil sí sí porque nos fuimos de culo sentado de culo se rompió los dedos a mí las rodillas las tengo encalambradas me duelen muchísimo las rodillas hace mucho frío y tengo un dolorcito de cabeza suave allá abajo voy a ver si me tomo un ibuprofeno es bueno que carguen ibuprofeno para que puedan aguantar un poquito de dolor de cabeza y se les pase rápido y coman algo allá abajo vamos a comer algo un poquito y seguimos pues nos quedan muchas horas quizás cuando lleguemos a como donde empezamos sea de noche seguimos bueno ya bajamos el pan de azúcar y bajamos por aquí sabes que después que uno sube todo esto que ya no se ve casi por la neblina usted inmediatamente usted sube por aquí el pan de azúcar es más corto el recorrido nosotros como no tenemos guías lo hicimos por allá seguimos por aquí usted me ve el dedo derechito por allá y después fuimos rodeando la montaña hasta salir por encima por allá fue más el recorrido fue más lo que caminamos y nos tardamos más y por aquí mira estos son los mojones aquí en Venezuela no sé cómo le dicen aquí le dicen mojones en Sudamérica en otra parte de Europa no sé qué pero aquí le dicen mojones usted se va por aquí derechito hay varios mojones se va a conseguir ahí se va guiando guiando va a ver una montaña la pasa después de la otra montaña hay una base ya aquí nos agarró en la neblina tenemos que bajar con mucho cuidado porque aquí la gente se pierde estamos bien dolidos de las piernas yo les recomiendo que no la hagan no la hagan ida por vuelta porque tremenda pelo yo yo me caí dos veces ya las piernas no me dan mi mano se cayó dos veces y se coñaseó pues ya rodé le digo que mejor tengan un campamento o lo hacen aquí o lo hacen allá abajo en la cascada de los duendes en la cascada de los duendes o al segundo refugio usted descansa y al día siguiente salen en la madrugada y es más rápido mentalmente y físicamente el cuerpo le va a responder a diferente pero ida por vuelta tenga condición o nomás que sea corredor de montaña y sea altrero porque quiera entrenar pero es rudo es rudo si si es arrecho aparte que te da dolor de cabeza te descompensa mucho si si mira la neblina ya casi no se ve nos toca bajar ahora es la bajada que le habíamos mostrado que estaba como en la cascada ahí le voy a ir mostrando el regreso nada fácil yo ok de aquí bueno aquí se nos está despejando todo pero nosotros lo hicimos por allá vamos a vamos a hacer aquí un break y seguimos agarra fuerza en estos momentos nos encontramos en la base de la cascada del duende donde usted puede hacer campamento pero no vamos a subir por falta de tiempo así que disfruten de esto en otra ocasión le mostraremos la cascada del duende que desde aquí serían como una hora y algo hasta la cascada arriba ahí le estamos mostrando la cascada se ve cerca pero en realidad es bastante lejos bueno aquí seguimos ya hemos por aquí pasamos temprano a las 7 de la mañana pasamos por aquí y ya son casi casi las 7 o sea casi 11 horas de travesía y de pela de pela porque es una pela por aquí pasamos casi las 7 de la mañana 7 de la mañana y ya son las 7 de la noche ¿no? prácticamente sí y nos queda como una hora estamos más reventados que bueno pues porque es una pela pero mira la neblina como como la montaña ha sido mágica para nosotros nos ha puesto neblina pero también nos las ha quitado porque aquí a veces la neblina no te deja caminar y hace que las personas se pierdan ¿no es así hermano? sí aquí hay personas que duran días perdidos y tienen que buscarlos sí la neblina tres días porque ¿qué pasa? que la neblina se pierda se pierda pero eso no va a pasar con nosotros nada porque la montaña ha sido muy buena con nosotros hay muchas cosas que hay que contarles después cuando lleguemos abajo vamos a ver qué hora llegamos y les vamos a contar después con calma ya en la casa cómo qué vivimos vivimos muchas emociones experiencias bueno pasaron muchas cosas así que voy a dejarlos y seguimos caminando porque la noche vean cómo se ve esto ya casi al anochecer pues solo quiero mostrárselo para que ustedes vean cómo se ve eso que ustedes ven así es que hay mucha neblina hay mucha neblina mucha mucha vean este es el valle muerto este es el valle muerto a todo esto ahí estamos vamos a salir por donde subimos ahorita vamos a ver si me da chance de seguirle mostrando parte del valle muerto cómo se ve en la noche si se puede y si si se puede grabar pues nos vemos ahí todo aquí les estamos mostrando que nos agarró la noche ahí está mi hermano todavía estamos bajando no es así hermanito si está bien cansado estamos cansados mira cómo se ve esto súper de oscuro queremos mostrar nos queda como una hora aproximadamente por aquí pasamos creo que eran como las 6 de la mañana como pasamos aquí más tarde como las 7 7 y media por ahí y bueno ya casi la misma hora prácticamente ya son las 7 y media de la noche y estamos bajando se pueden imaginar que estamos bien reventados cansados porque todavía estamos bajando ya por aquí cada vez está más cerca de donde comenzamos de donde vamos a agarrar la camioneta para para irnos para nuestra casa la posada estamos quedando este cada vez cada vez estamos más cerca de la casa de la camioneta y de ahí arrancamos para la casa cada vez así que bueno yo creo que el próximo lo próximo que le voy a mostrar es cuando ya estemos abajo y si no bueno por ahí grabaremos un videito ya explicándole ya chadito nos vemos chadito 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 chadito